Y está, está, me duele por ella, no sale de una que se mete en otra, pobrecita, chico. Pero tiene mucha fuerza, Julián, tiene mucha fuerza. Jaime nos está mostrando como con amor se pueden enfrentar las cosas más grandes y más terribles. Y nos está demostrando que nosotros somos tontos, porque nos separamos por tan poco. Bueno, muy jovencito, muy inexperto. Adolescente. Alguna reposaridad tengo que tener y atender el kiosco. La seguimos después. Bueno, llévate una media lunita para estar de camino. Puede estar, me la llevo. Sí. Chao. Un beso. Ay, perdóname que llegué tarde, lo que pasa, estaba trabajando. Hola, bebé, no. Hola. No hay problema, estaba delineando la escenita, ¿no? Ah, bueno, ¿para qué me llamaste? Para desallar, ¿cómo para qué te llamé? Para desallar. ¿Qué, vamos a empezar? Sí, por supuesto, en algún momento tenemos que empezar. No sé. No, lo que pasa, yo no sé si voy a tener memoria para estudiarme todos los libritos, todos esos textos. No sé, te va bien. No, no era que te animabas a todo, que no le hacías asco a nada. No, no, yo me animo, pero me doy un poco de quickie nada más. Quickie, ay, qué linda palabrita, quickie. Ay, yo te voy a sacar todo el quickie de espacio. ¿Qué, sincuna? ¿Qué? Si puedes saber qué andas haciendo pico boca adentro. No, ¿qué hacés vos acá? Tenés que estar cuidando el negocio, disculpame. Te vine a buscar, porque vos sos la imagen de nuestro local, no podés estar conversando con las competencias. ¿Escuchaste? Ya, tómatela, tómatela, estoy hablando con ella. ¡Voy a levantar la boca, culo rojo! ¡Esta va! ¡Esta pasando! Fuera de mi negocio, ustedes dos. Provocando siempre. ¡Cómo, para venir a prepotear a esa gente! ¿Cómo que dijiste? Nada. Se van de acá los dos y no con la policía, ¿eh? No, la nena se queda deshaciendo conmigo. La nena de Juli Mano no tiene nada que hacer en Enrique y Maite, ¿eh? Así que se van los dos. No, 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 no. ¡Estás agarrando! ¡No, no, no, no! ¡Se van los dos de acá! ¡A mí no me toca! ¡A mí no me toca! ¡A mí no me toca! ¡A mí no toca! ¡A mí no toca! ¡A mí no toca! ¡Hantá de voler a la pelada! Pero ustedes cuidás un minuto y estás metiendo las narices en el negocio. Sí, Maite. Pero por Dios, chico, se puede vivir tranquilo. Por Dios te digo yo, Maite. ¿Qué? Estaba preparando el numerito con la chica. Chico, dejáte de joder. Por favor. No, no sabía qué numerito. ¿Qué es el numerito? ¿Qué es el numerito? El numerito, la escena. ¿Sabés que vamos a actuar? ¿Ella va a actuar? Sí. Ay, no me agarré, Ricardo. Por favor, no va a actuar esa niña. Ay, no me agarré. Por favor, pero me agarcaste el negocio que yo tenía para entrar a huracán. Sí, por favor, te digo yo. Me cago en 10. ¿Será posible? Bueno, está bien. No sabía yo. Está tan nervioso últimamente. Sí, ¿cómo para no estar nervioso? Bueno, bueno, bueno. Y lo nuestro es nuestro castillo de romanticismo que nos cuesta tanto construir piedra por piedra. ¿Piedra por piedra? ¿Para qué? Sí, Maite. Sí, pero yo estaba armando este cenero. ¿Vos sabés el laburo que me dio a armar él? ¿Vos sabés todo lo que estuve pensando para que quedara más o menos bien, para que la pasáramos bien arriba del cenero? A ver. Mira, esto es una joya, guarda, es una joya. ¿Verdad? 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 Esta mina se la entrego a Finestra o la termino colgando de un palo. En mi casa eyeron un boquete. ¡Uy, un asalto a mano armada! ¡Ah, qué barbaridad! ¿Y Dieguito estaba solo? No, con maniquita pobrecera la dejaron tirada en el suelo desmayada. ¡Ay, qué no le habrán hecho a esa mujer, Dios mío! Laura, por Dios, ¿qué estás pensando? Imagínate, mira si la violaron. Querida, una mujer linda, una chica linda, joven, querida. Yo no es por preocuparte, pero andá a saber qué le han hecho. ¿Les parece? Pero claro, hoy en día los ladrones, viste cómo entran, drogados, hacen cualquier degeneración. Los que lo habrán visto ahí tirado en el suelo, se aprovecharon de ella hasta el cansancio, nena. Segura. ¿Qué? Ah, hola, ¿están listos los pantalones? Sí, mi amor, ya están, ya están. Valdá a sacar los sildanes, nada más. Ah, bueno, barba. Ah, mami, mira, escúchame, yo te voy a hacer un pedidito de verdurita, porque quiero hacer una sopita de verdura, zapallitos, zanahorita, todo anotado ahí, ¿eh? ¿Qué le estás haciendo vos, los mandados a la estela? No, mamá, estoy haciendo los mandados para la familia. ¿Para la familia? Pero decime una cosa, vos, Dios mío, este chico. Este chico conmigo, ni un té se hacía, míralo. Es el modernismo, Dora. ¿Qué es la vagancia de la yegua esa? No, mamita, cambié, cambié para bien, porque yo le quiero demostrar a Estelita que voy a ser un buen padre. ¿Sí? Vos sos una buena sirvienta, una buena cocinera. Eso es lo que sos, querido. Y los fieles, ¿dónde quedó tu vocación? Y la iglesia, ¿cómo podés atender la iglesia si estás cocinando en tu casa? A ver, mamá, mi vocación está intacta. El manualismo es un viaje de ida. Vos quedate tranquila. Yo te pido, por favor, prepárame ese pedido. Mirá, voy a aprovechar y voy a ir a ver la carpa, ¿sí? Bueno, chao, chicas. Después paso a buscar eso, ¿eh? Sí, mi amor, quedate tranquila. Qué barbaridad, qué barbaridad. Dios mío, mirá si será yegua esa. Lo tiene el chico de sirvienta de acá para allá. Claro, claro. Ella le traspasa el trabajo a él y después él te lo pasa a vos. Ahí está. Ni muerta. No se permitió una relación conmigo, Julián. Está bien. Ahora, ¿por qué me haces esto? No te registro, mamá. Y después del negocio que pusiste, tu existencia no está. No, no sé. ¿Y entonces por qué me mandas a Chiquirina a meterse en el medio de mi pareja con Ricardo? ¿Te mando a quién? Me manda a la vendedora de chancletas a que se levante a Ricardo. No sé. ¿De qué estás hablando que no mandé a nadie? ¿De qué hablas? Como siempre usted, no se hace cargo. No, como siempre vos, que me metes en el medio de los bolonques cuando no tengo nada que ver. Bueno, está bien, no se haga cargo. Pero aténgase a las consecuencias, Julián. Ah, sí. Sí, no se meta conmigo. Ah, sí. Ojito, eh. Ah, sí, me atengo a las consecuencias. Sí, hablando de bolonques. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Uy, ¿qué le pasa? No sé, no, no he entendido. Vengo a darte las gracias. ¿Por qué? ¿Cómo por? Antes de irme al canal, quiero decirte que todo lo que ensayamos anoche me sirvió. No sabes cuánto me sirvió. Me acuerdo de todo. Bueno, bueno, menos mal. Si sirvió para algo, mejor. Ay, qué tristeza ya en esa cara. ¿Qué pasó? Entraron a mi casa, asaltaron. No. Sí, durmieron a Mónica, le tiraron un tiro a donde estaba Diego. ¿Qué? Sí, un horror. ¿Robaron mucho? No, sí, algo robaron, pero no es eso el problema. Además, todo es muy raro. No, ya sé, no vale. ¿A qué hora pasó esto? Cuando estaba con vos. ¿Te sentí culpable? Me siento angustiado. Ay, Dios mío, qué hago, qué hago. No, no. Ay, ¿sabes qué? Te propongo esto, mirá. Cuando salimos del canal, vos pasas a buscarme a la salida, nos vamos a comer. ¿Querés? ¿Se va? Estar con vos siempre, me va. Ay, qué lindo. ¿Pero? Tengo que estar en casa, colaborar. Si es por los ladrones, no van a volver esta noche. No, no es eso, es que, no sé, tengo toda la sensación de que yo no ayudo todo lo que debería ayudar. Bueno, está, si vos creés que es así, que necesitas estar en tu casa. Cuando pase todo esto, nos ocupamos de nosotros, le dedicamos todo nuestro tiempo. Si querés vos. Sí que quiero. Ocúpate de Chimena que te necesitas, ¿está bien? Con este bien. Gracias. Gracias. Por favor, por favor, no voy a permitir que en sus manecitas se ensucien con esos objetos duros y filosos. Ay, sí, después dos horas, ¿cómo no me va a poder contar con una latita? Por favor. ¿Qué hace, qué hace? Por favor. Déjese saco, lo va a ensuciar. ¿Pero qué importa el saco, maitecita? No voy a permitir que sus piecitos se ensucien con el pan, maitecita. Ay, pero usted termine la fe. ¿Qué lo parió? ¿Cómo se nota que te sobra la guita? Qué va, qué bien, muy bien. No le sobra, es un caballero el filiostra. Tome, querido. Muchísimas gracias, maitecita. Después lo limpiamos, maitecita. Eh, bien, ¿hablaste con la muchacha? Hablar hablé, pero lo lamento. No quieren saber nada, Suárez. ¿Cómo que no quieren saber nada? ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Está muy vívido el recuerdo de todas las macanas que te mandaste, Suárez. No quieren saber nada. Tan duro los muchachos. Vívidos, vívidos, son una mierda, qué vívido. La gente es una mierda, viejo, qué vívido ni vívido. Se acuerdan de lo malo, de lo bueno no se acuerdan. Pero son una mierda, yo siempre les digo, la gente es una cagada, son así, son así. Perdón, perdón, ¿qué hubo de bueno? Porque a lo mejor hubo algo bueno y yo no recuerdo, Suárez. ¿Vos no te acordás de nada? ¿Vos no te acordás de nada? ¿Vos no te acordás absolutamente de nada? ¿Cómo que hubo de bueno? ¿Vos no sabés que yo vi mi vida por el club? ¿Que me separé de mi mujer por ese club? No. ¿Vos te separaste de tu mujer por el afer que tuviste con tu secretaria, Suárez? No mezclelo tanto. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Bueno, mirá, yo estoy del lado de Maitecita. Yo por ella soy capaz de defender lo indefendible. Pero todo tiene un límite, Suárez. Por favor, acá hay un límite. Está bien, está bien, no pudiste, no pudiste. Es así de sencillo. No pudiste, no pudiste. Me tengo que encargar yo personalmente, tengo que ir. Yo, bueno, voy a ir yo, si quiero que las cosas salgan bien. Lo tengo que hacer yo, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que asumir. Está bien, está bien, Suárez. Yo lo lamento mucho. Yo ya sé, ya sé que fracasé, hice lo que pude. Ahora supongo que con este fracaso el acuerdo que teníamos con Formaitecita lo perdí, perdí, la perdí para siempre, ¿no es cierto? Gracias. Qué poco me conocés vos a mí, qué poco me conocés. Para que veas que yo soy un tipo de palabra y que cumplo a pesar de que vos me hayas fallado, yo te voy a ayudar. ¿A qué precio, Suárez? ¿A qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? Siempre la cosa material por la cabeza. Ningún precio, yo soy un caballero. Te di mi palabra y voy a cumplir. Te voy a entregar a Maitecita. No, me estás hablando en serio, Suárez. La palabra es la palabra. Y yo te voy a entregar a Maitecita, ¿sí o sí, Suárez? Vos sí que sos un amigo, Suárez. Voy a estar en deuda con vos para toda la vida, Suárez. ¿Qué más? Gracias, Suárez. Gracias. Yo soy así. Gracias. Soy así. Oye, qué tranquilo que está todo. No viene ni el loro. Está todo difícil. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Buenas. Nos vamos a la playa, mami. Bueno, mi amor. Ah, una cosita. Mientras los mirás, sus siete cas medias, porque están buenas. Me da no sé qué tirarlas. Bueno, amor, es bárbaro lo que me decís, porque así aprovecho el tiempo libre. ¿Eh? Bueno. ¡Saludena, mami! ¡Saludena, mami, amores! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Córtense bien, eh! ¡Chao! Ay, ¿no sabés qué impresionante cómo asumió la paternidad? Es que es familia moderna, ¿no? Vos trabajando, el amo de casa, ¿no? Vos sabés que hasta limpia mejor que yo. ¡Ay, por favor, alguien que me abrase! ¿Qué te pasó, querida? ¡Ay, que no pasó, que arrondecía! ¿Te probaste la lencería nueva? Sí, fracaso total. No me digas que con esa... No me tocó ni un pelo, no. Ay, con la lencería coroncha que es tan bella y tan linda, no me digas que... Bueno, no, no importa, esto no maldía. Vos viste cómo son los hombres, ¿eh? No. Que hay un problemita en el trabajo y... No, no, Estela, no. Si Beto no es así, él siempre está listo. ¿Saben lo que pienso? Beto tiene otra mujer. Ay, maldena, no digas, pavada. ¿De dónde sacaste eso, Beto? No te creas, Beto es de Scorpio. ¿Y qué tiene que ver? Los de Scorpio, cuando no le dan bolilla a una mujer es porque están interesados en otra, eso es lo que pasa. ¿Viste? Yo tenía razón. Y bueno, ¿qué crees? Las verdades astrológicas son irrefutables. ¿Qué crees que hagan? Quiero que te digas, si vos tomaste la decisión de renunciar, yo no puedo ser amada para retenerte. Bueno, espero que consigas a alguien rápido. No es el problema, bueno, no es el problema ese, pero... A mí me preocupa a vos, porque me parece que la estás pifiando, que te estás equivocando. ¿Cómo equivocando? Y con esto que le pasa a Diego van a venir tiempos difíciles y vas a necesitar dinero. Bueno, claro, pero está mi abuelo, está mi papá, para ayudarme. Está bien, está bien. Por ese lado está todo bien, pero ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu cabeza? No sé, no te va a hacer bien estar metida todo el día en un mismo tema. Pero a mí me hace bien estar con él. Y me parece perfecto, pero... A ver, vos no tenés que abandonar tu vida, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí, yo lo entiendo, pero igual yo siento que tengo que estar con él, más después de todo lo que pasó. No, mi lugar es al lado de él, no lo puedo abandonar. Sí. No, yo no te estoy hablando de eso, Jimena, no te estoy diciendo que lo abandones nada por el estilo. Te estoy diciendo que esto va a llevar tiempo, que vas a necesitar dinero, que para tu salud mental no te conviene estar todo el día. Pero él se va a recuperar, yo sé que él tarde o temprano se va a recuperar. Está bien, sí, si esa es tu decisión, está bien. Bueno, además yo quiero saber quién lo atacó. Y eso sola o acompañada, pero... No, yo te voy a acompañar. Vos contá conmigo, ¿eh? Yo te voy a acompañar. Bueno, gracias. Muchas gracias.